Quiero leerle la siguiente noticia, dice El PNV, atención, apoya el reconocimiento del Mundo González y propina Sánchez el primer golpe del curso político. Señor Campuzano, muy rápido con esto. ¿Esto qué supone para Pedro Sánchez? Supone perder la primera gran votación de este inicio del curso político. Es decir, Pedro Sánchez ya lleva muchísimas derrotas parlamentarias y esta va a ser otra más por negar lo evidente. Es decir, por negar lo que toda la comunidad internacional ha dicho. Es decir, que al final hemos visto cómo ha pasado más de un mes, no tenemos las actas y ha dicho hasta que no estén las actas oficiales no lo publicaremos. Pues bueno, a lo mejor pueden pasar cuatro, seis años, diez años que no lo reconocerán. Y en este caso hemos visto unas elecciones en Venezuela muy peculiares, realmente nocivas, porque al final ha triunfado el comunismo por ahora y yo creo que este gobierno al final lo que deja en evidencia es su poca transparencia y su poca falta de principios, si es que alguna vez ha tenido alguno. Igual están escondiendo alguna cosita, ¿no? Igual no les interesa que salga Maduro y llegue la democracia a Venezuela en unos años, ¿no? Igual necesita que pase un poquito de tiempo, ¿no? Tenemos ahí algunos episodios un poco complicados y precisamente del exministro que estábamos hablando justo antes de la publicidad, ¿no? Tenemos ahí el episodio de las maletas y el rescate de Europa y la deuda que tenía la propia Venezuela con los hidalgos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho que callar. Y luego el papel que está jugando Rodríguez Zapatero en toda la zona, que eso es lo realmente grave y lo que no se va a poder retrotraer, como muchas de las políticas sanchistas aquí en España, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que prestar atención y hay que poner, bueno, pues hay que trabajar por la posibilidad de que este tipo de personajes desaparezcan de la esfera política y dejen de tener influencia. Lo que pasa es que, claro, ¿y dónde está Sánchez ahora? Está en China. A rendirle plitesía a Xi Jinping. ¿Quién es Zapatero para Xi Jinping? Su embajador en la zona de Iberoamérica, en la zona de influencia china de Iberoamérica. Con lo cual, bueno, pues es que hay que ir a rendir culto al líder. Es importante. Es verdad que a lo mejor se trae una fábrica de coches, una fábrica de coches que una comunidad autónoma ya la tiene apalabrada desde hace bastante tiempo. Algún día diremos cuál es. Pero ya está por una comunidad autónoma del Partido Popular. Gracias.